Brasov, una localidad de 300.000 habitantes en el centro de Rumanía. Su equipo local, un histórico de los países del este, lleva casi medio siglo con los colores de la elástica del Peñarol de Montevideo. El culpable de esta coincidencia es Aba Giorfi, un rumano de origen húngaro, que se hizo con la camiseta del equipo sudamericano durante una gira por este continente con la selección olímpica de su país. Giorfi regresó a su país con la camiseta del Peñarol. Sus compañeros quedaron encantados desde el primer momento con los colores de los uruguayos, tanto que desde entonces el equipo rumano no ha querido desprenderse del negro y del amarillo.